Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre la fotografía panorámica, en este caso con el Hugging y vamos a ver cómo podemos unir las panorámicas tomadas con un falso ojo de pez o una lente ojo de pez. ¿A qué me refiero? Un objetivo ojo de pez es un objetivo en sí, que es una sola pieza, aquí la veis, suele tener la cabeza bastante abombada, pesa bastante y este subprecio, uno sencillo sencillo, viene a ser unos 200 euros como mínimo y suele ser de ajuste manual. Entonces si buscamos por internet podemos encontrar que dice, ojo de pez convierte tu objetivo en un ojo de pez fácilmente, etc, etc. Entonces esto es con unas lentes, efecto ojo de pez, que la tenemos así, y así como este era una sola pieza, estas lentes suelen tener dos piezas, la primera y otra, un anillo inferior, que es el que se enrosque directamente a la cámara, que puede hacer la función de macro, también de aquella manera. Vemos aquí que es el objetivo, la cabeza del objetivo, la punta es, la lente es como muy abombada y aquí vemos que es perfectamente recta. Entonces, en vez de montarse en la cámara, directamente se monta enroscándolo encima de un objetivo. En la punta del objetivo, en el extremo del objetivo, se enrosca. Hay una cosa que las diferencia muchísimo, pues es la calidad. La calidad que obtenemos con un ojo de pez auténtico, no la obtenemos ni mucho menos con este, ni el grado o los grados de campo de visión que tiene el ojo de pez con estos, tampoco los conseguimos. Y además, da unas enormes, enormes aberraciones cromáticas, tanto mayores como cuanto que se alejan del centro del objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, si queréis comprar una cosa de estas, que por 25-30 euros lo tenéis en frente de los 200 y queréis hacer alguna prueba, a ver si os gusta la estética de un ojo de pez o cómo podéis funcionar como ojo de pez, etcétera, etcétera, pues bueno, pues sí, es un juguete que se puede comprar, no es demasiado caro y sirve para hacer las pruebas correspondientes. Es decir, yo después de trabajar un poco con esto, pues me decanté por comprar un ojo de pez auténtico. Y ahí está. La parte de abajo, como ya he dicho, si nada más tenemos roscada en el objetivo, la parte de abajo sirve como un macro, una lente en este caso, de una esquina, 15 dioptrías debe ser una cosa así, supongo, en comparación con la de 10, debe ser entre 15 y 20 dioptrías. Es una lente de aproximación para macro, pero tampoco es una excesiva calidad. Entonces, aquí ya los he subido y veréis que cada uno de ellos pone una cifra, se ha llegado una x, o sea, este que tengo yo es el 0,35x, otro es el 0,40x, otro puede ser un 0, me parece que he visto por ahí uno de 0,25x, eso quiere decir el factor por el que hemos de multiplicar la distancia focal. Entonces, vamos, esto lo puse en un objetivo de 8 milímetros. Si hacéis esto, ya os digo yo que la cosa no os funcionará por ningún lado. Entonces, aquí, como está enroscado a un objetivo, Hugin detecta el objetivo que teníamos enroscado a través de los datos EXIF. Ya me dice 25,629, que eran 24, pero bueno, estos pequeños errores pueden ser. Entonces, lo ponemos 8 milímetros y si hacemos esto seguramente tendremos un fracaso absoluto. Hemos de ir probando, podemos ir subiendo de milímetro en milímetro y entonces aquí, pues bueno, pues le pongo, no sé, 12 milímetros y ya le llegaré a alinear. Antes de esto hago un inciso de que, vamos a ver la interfaz avanzada. Si hiciéramos manual el ensamblado o a veces nos puede resultar interesante hacerlo aunque trabajemos en con la con la unión automática. Ya vemos lo que pone aquí. Le diríamos que es un ojo de pez circular. Eso sí, porque si le decimos que es un ojo de pez de marco completo, nos hará diferente lo que es la máscara o el recorte que nos va a hacer. El recorte es este de aquí que puede ser todas las imágenes del objetivo seleccionado, en este caso son todas las imágenes, lo vamos a aplicar y otras veces podemos querer aplicar solamente en una imagen, en dos, en el cénito, en el nadir. Entonces, esto lo sacaríamos. En este caso le ponemos todas, todas las imágenes del objetivo seleccionado y centrar siempre el recorte entre ellas. Si nosotros centramos el recorte, veis que aquí tiene una pequeña cruz y esto no lo podemos mover. Lo hace justo en el centro de la foto. Pero ¿qué pasa? si lo tenemos así en el centro de la foto, vemos que esta foto aquí me está tocando el borde y aquí me aparece el borde negro. Por lo tanto, no tiene que estar centrado siempre. En este caso. Bueno, en el caso de que tengamos estas cosas. Bien, le damos aquí. Y entonces ensamblaríamos a partir de esto. En este caso no nos va a hacer falta porque al decirle que es un ojo de pez circular, restaurar. Vale, ya está. Al decirle que es un ojo de pez circular, jugging, ya lo detectará. Ya nos eliminará estas zonas negras. Entonces le doy, como hemos dicho, aumentando, pero podríamos decir 10 también para ir haciendo pruebas. Bueno, vamos a poner a 10, que sea. Le doy alinear. Empiezo a alinear y como siempre detengo la grabación hasta que se termine el alineado. Bueno, pues ya ha terminado de hacer el alineado Jim, el Jim Hugging. Como veis, ha salido una cosa bastante rara. Hemos tenido una cosa en principio que nos parece bastante rara, pero para esto vamos a mover, arrastrar. Esto os puede pasar con cualquier, con cualquier... panorámica que toméis. Bueno, entonces aquí voy haciendo esto dándole... Bueno, pues le voy dando aquí con el... con los botones del ratón hacia... tanto hacia arriba como inclinando hasta que nos coja aquello que nosotros veamos que está bien. Bueno, entonces aquí se forman unas zonas negras, muy importante. En vista de que esto es... estas zonas negras son excesivamente, excesivamente abundantes, nos vamos a avanzado y hacemos lo que hemos dicho antes. En recorte le damos a todas las imágenes del objetivo seleccionado. Tenemos para el objetivo estereográfico, máscaras y... centrar siempre el recorte deseleccionado. Vamos a darle aquí y... aquí nos sale algo que no nos tendría que salir, que es que veis, el recorte es absolutamente... rectangular. Entonces esto quiere decir que no nos va bien este recorte, esta definición. Tenemos que volver a ojo de pez circular, pues si damos de marco completo nos vuelve a salir lo mismo. ¿Veis? Sale aquí el... un recuadro, pero... seguimos teniendo esto. Por lo tanto, volvemos y decimos... ojo de pez circular... y en máscaras hacemos un recorte que nos coja... un poco más... bueno, ahí ya lo dejaríamos. Ya no apuraríamos más. Tenemos aquí esto... que nos está centrado, pues volvemos otra vez a la interfaz... simple, y ya vemos que nos han desaparecido prácticamente estas zonas negras. ahora, aquí vamos a ver... en proyección... no, perdona... en asistente... podríamos probar con otro... con otra distancia focal... y vemos que esto se nos descuajarina otra vez... con lo cual volvemos a la distancia de... 12 milímetros... que es la que Hugin nos ha dado de por sí... nos ha dado 11,700... con la de 12, pues ya puede funcionar. Entonces, simplemente... vamos a darle ya a crear la panorámica. Esto que veis aquí... esto rojo... y esto negro... estos son partes del monopod... que han salido en la foto. Bien. Tuve que hacer 14 fotos... porque... es bastante reducido... el ángulo de visión... que nos da este tipo de ojo de pez... y... procedemos ya... a crear la panorámica... y como siempre... pues vamos a... cerrar... mientras... está funcionando. Bien. Vamos a ver corregido... le damos esto... de momento... no le tocamos la... la... el tamaño... a lo que salga... porque así... si tenemos que hacer alguna corrección... es mejor hacerla a ese tamaño... y después reducir la panorámica. lo aceptamos... y... volveremos a abrir... en cuanto haya... unido el... el panorama. Pues ya ha terminado nuestro Hugging... de... empalmar el panorama... entonces vamos a buscarlo... a ver cómo nos ha quedado... y aquí tenemos nuestro panorama... con todo su esplendor... una vez... aquí... sale un artefacto raro... y aquí otro... que esto es... debido al... aquí... aquí ha tomado una parte... del... del... del monopié... y... aquí nos falta... la... la zona que no hemos hecho... del nadir... ay... perdón... del zenit... aún así... vamos a poder... eh... falsear... bastante... nuestro panorama... arreglar unas partes y falsear otras... para que veáis que en este mundo de la fotografía panorámica... de 360... hay... a veces... mucha mentira... y... a veces... mucha... mucha manipulación... abro con... mi editor de imágenes... en mi caso es el Jim... pero también con Photoshop... lo podéis... o con cualquier otro editor... que admita estas características... pues lo podéis hacer perfectamente... está tardando un poco... porque es una imagen muy... muy grande... es una imagen... de... realmente de un tamaño... considerable... como veis... tiene... nueve mil... eh... por cuatro mil... nueve... dieciocho... treinta y seis... tiene unos treinta y seis megas... una cosa así... que tampoco nos hace ninguna falta... pero entonces vamos a... eh... reducirlo... de tamaño... para poder trabajar... más cómodamente... porque si no... eh... a pesar de lo que he dicho... que es mejor trabajar en este... en el tamaño que nos da... ahora... para los efectos del... tutorial... tardaría demasiado... me aseguro que... me conserva... la proporción... me doy... 1500... y ya veis que me da... 3000 por 1500... perfecto... lo escalamos... y... una vez esté escalado... ya veréis... cómo podemos trabajar... eh... más... más fácilmente, escala y ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, aquí le tenemos ya 3000 por 1500 que es el tamaño correspondiente a una equirectangular que la equirectangular tiene el doble de ancho que de alto ajustar el lienzo a las capas, bien y ahora tendríamos diferentes modos de trabajar uno que podríamos hacer, aquí esto, volverlo lo primero que vamos a hacer va a ser darle una capa añadir carnal alfa, ya lo tiene podemos intentar hacer como hemos dicho un color alfa, el negro, lo que pasa que entonces se nos transparentarán otras zonas de la imagen ¿veis? lo cual no nos interesa deshacemos y vamos a probar bien, perfecto ¿qué es lo que he hecho? he cogido he cogido y he puesto de color de frente este color azul de aquí entonces he rellenado esta zona y como tiene una diferencia nos ha dado una zona diferente esto ahora es absolutamente monocolor entonces con la herramienta de de borroneado le estoy estoy simulando la raya de separación que quedaba ¿veis? aquí es todo cuestión de y ahora voy a aquí me he ido un poquito este poquito lo borroneamos con la herramienta de clonar vamos a darle un poquito más pequeño el tamaño más pequeño todavía ahora habrá alguna imprecisión porque estoy trabajando con el ratón pero si trabajo con la tableta y el lápiz que viene con la tableta pues quedaría esto absolutamente perfecto bien, la vamos a clonar aquí para eliminar la raya esta que queda aquí abajo bien, bien, bien lo he hecho, lo estoy haciendo en un plan un poco chapuza pero esto con un clonado muy cuidadoso se puede lograr bueno, y entonces voy a utilizar el otro filtro aquí perdón, tengo que escoger para eliminar esta zona filtro aquí vamos a sintetizar la selección filtro resynthesizing y vamos a inventar una zona con referencia a todo lo que tiene alrededor ahora aquí sí que notaremos algo raro en cuanto al acabado de aquí pero bueno, esto ya sé que lo vamos a notar y entro con ello ya os he dicho que con un sobre escribir perfecto que con un clonado cuidadoso haciendo con el lápiz más pequeño y con una zona más cercana a esta raya roja pues nos queda la mar de bien y no se nota nada vale, seleccionar nada y me voy ya otra vez aquí a la imagen voy a abrirla con el visor de panorámicas y sobre todo fijaros en la zona esta de aquí en la del nadir como queda hecha una patata bien, pues aquí lo tenemos que nos ha unido este panorama tomado con una lente falsa hemos corregido de tal manera que aquí nos da un cielo y aquí el nadir pues veis el efecto que hemos hecho de ese clonado pero en fin, si el clonado está hecho bien aquí esto se hubiera visto mucho mejor pues aquí lo tenemos y vale sin nada más espero que os haya sido interesante que os haya aclarado alguna cosa muchas gracias sobre todo por ver el tutorial y hasta el próximo